Bienvenidas, bienvenidos a tu canal Medium Sin Divel Tarot. Bueno, he visto que con el paso del tiempo hay cada día más personas que quieren trabajar con la ley de la atracción. Más personas me piden cómo atraer a esa persona específica o esa persona especial. Más personas están con más cuestionamientos también para avanzar en terrenos profesionales, en terrenos económicos, no solamente en el plano amoroso. Y yo te quiero compartir uno de los tantos libros que me parecen fabulosos y uno de los tantos autores que ha cambiado a miles y millones de vidas y de personas. En este audio te voy a compartir el secreto para manifestar un milagro según Emmet Fox. Esto es basado en el libro de la llave de oro. Esta es una oración de la llave maestra. Y bueno, para quien no sabe, el doctor Emmet Fox fue uno de los maestros de, bueno, el maestro de Connie Méndez, que es la creadora de Metafísica 4 en 1. Y bueno, lo que estos autores quieren ayudar y quieren abrirte las puertas del conocimiento para sacarte de apuro lo más rápido posible, que logres todo lo que tú quieras, aliviar toda clase de condición que está siendo insoportable en tu vida. Te quiero compartir esta fórmula para sacarte de calamidades, elevar tu conciencia, te puede ayudar a transformarlo todo, amor, dinero, salud, toda clase de condición. Si eres persistente, como te recuerdo y como te repito, te sacará de toda calamidad y dificultad que está existiendo en tu presente. El poder más grande del universo es Dios, es omnipotente y es el hombre en su imagen y semejanza. Aquí hay un mensaje muy importante. Quítate de en medio para que Dios pueda trabajar por ti y para ti. Tú eres un canal. No importa tu religión. Dios es Dios. Cuando te encuentres en una dificultad, trata de no seguir pensando en el problema y piensa en Dios. Él reemplazará todo el problema. Y bueno, vamos a iniciar con esta oración, pero antes quiero recordarte, no importa el problema, enfócate todo en luz. Cada vez que pienses negativo, no trates de adivinar qué va a pasar. Déjaselo a él, ponlo en sus manos, olvídate del problema. Tú le has dado tu problema al más grande especialista, al más hábil, al más sabio, que lo resolverá rápido, en perfecta armonía para tu satisfacción. No metas la pata, como dice Connie Méndez, en palabras de asentado. ¿Ok? Empezamos. Esta es la llave maestra. Puedes repetir esta oración todos los días. Puede ser tu oración diaria, cada que te despiertes, cada que tengas duda. Con una vez, es el inicio de una larga historia. Puedes hacer esto dentro de tu dieta mental, que en otros videos vamos a hablar de la dieta mental, si no hay miles de información acerca de esto. 21 días seguido, corazón. Tú me dirás, 21 días, es mucho. Realmente el tiempo es relativo. ¿Cuál es tu objetivo? Empezamos. Dios es omnipotente. Yo creado. A su imagen y semejanza. Tengo dominio sobre todas las cosas. Dios, que es sabiduría. Dios, que es verdad. Dios, que es paz. Dios es alegría. Dios es poder. Dios es amor. Dios está presente en todas partes, en todo momento, en plenitud. Yo como imagen y semejanza de Dios. Tengo dominio sobre todas las cosas. Yo como imagen y semejanza de Dios. Tengo el poder de la palabra. Cuando hablo, la palabra. Esta sale y no puede volverse vacía. Materializa las cosas que quiero. Mi palabra ahora sale cargada del poder de Dios. Yo ahora hablo, la palabra y digo que el poder pleno de Dios está ahora despertando en mí, llenando mi alma de paz, vida y alegría. Dios es luz, la luz de Dios, la luz de Dios, llena mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, ahora. Yo soy un hijo de Dios, colmado de la perfección de la luz de Dios. Dios, cada aspecto de mi mente, vida y ser, ahora, está en perfecta y armoniosa alineación con la luz que es Dios. La luz perfecta de Dios, 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 me guía ahora. Dios es amor. El amor de Dios llena mi mente y corazón y cuerpo, y alma ahora. Dios es verdad, y la verdad de Dios llena mi mente. Mi corazón, mi corazón, mi cuerpo y alma ahora. Yo soy un hijo de Dios, colmado y rodeado de la perfección de Dios. Cada aspecto de mi mente y vida y ser, ahora están en perfecta alineación con la verdad que es Dios. La verdad perfecta de Dios me guía ahora. Dios es salud radiante la presencia radiante de Dios llena mi mente, mi corazón mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de Dios colmado y rodeado de la perfección perfecta y radiante de Dios cada aspecto de mi mente y vida y ser está en perfecta y armoniosa alineación de la conciencia radiante que es Dios la presencia radiante de Dios me guía ahora Dios es totalidad la totalidad de Dios llena mi mente mi corazón, mi alma ahora yo soy un hijo de Dios colmado y rodeado de la totalidad de Dios cada aspecto de mi vida y ser ahora están en perfecta y armoniosa alineación con la totalidad que es Dios la totalidad de Dios me guía ahora Dios es inteligencia divina la inteligencia divina de Dios llena mi mente, mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo colmado y rodeado de la perfección de la inteligencia divina de Dios cada aspecto de mi vida y ser ahora están en completa y armoniosa alineación con la inteligencia divina que es Dios la inteligencia divina que es Dios me guía ahora Dios es sabiduría la sabiduría de Dios alimenta mi mente, mi corazón, cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de Dios colmado de la perfección de la sabiduría de Dios cada aspecto de mi vida y ser están en perfecta alineación con la sabiduría que es Dios la sabiduría perfecta de Dios la sabiduría perfecta de Dios me guía ahora Dios es alegría la alegría de Dios llena mi mente, mi corazón mi mente y mi alma ahora yo soy un hijo de Dios colmado de la perfección y la alegría de Dios cada aspecto de mi mente vida y ser están en perfecta y armoniosa alineación con la alegría que es Dios la alegría de Dios me guía ahora Dios es paz el Padre Dios llena mi mente mi corazón mi mente, mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de Dios colmado de la perfección y la paz de Dios cada aspecto de mi mente vida, ser, ahora están en perfecta y armoniosa alineación con la paz que es Dios la paz perfecta de Dios me guía ahora soy un hijo de Dios estoy lleno y rodeado de la perfecta y divina presencia de Dios en su plenitud cada aspecto de mi mente, mi vida y mi ser está ahora en perfecta y armoniosa alineación con todo lo que es Dios y todo lo que es bueno ahora es necesario que pidas aquello que deseas gracias ya se ha cumplido amén haz esta oración en tu dieta mental mínimo 21 días y verás resultados favorables permanentes gracias 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 Gracias.